Pues el reto hoy es ir a entrevistar al señor Enrique Peñalosa. Sí, quien fuese alcalde de Bogotá, parece que ya está retirado, pero lo más importante es saber cuántas veces va a pronunciar dos palabras, Metro y Petro. Curiosamente, Petro, que tiene algunos ancestros italianos, sí más bien hizo lo contrario. No tengo nada a favor ni en contra del Metro elevado subterráneo. Petro, contrario a lo que él quiere hacer creer. El Metro subterráneo de Petro viene a un error de ellos. Además, Petro dice muchas mentiras. Petro es impresionante, es un mitómano. ¿Por qué no contrató a Petro el Metro? Entonces nosotros hicimos el Metro que se podía hacer. Petro que tiene un problema, yo no entiendo cuál es el problema psicológico. El Metro que se va a hacer modificado o no modificado es el que nosotros contratamos. El Metro inicialmente estaba planteado la primera estación del Metro en mi primera alcaldía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!